Y a raíz de la emergencia empezaron a surgir muchos términos, la diferencia entre lava, entre un flujo pirocláctico, un lajar. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros le vamos a brindar los detalles para que usted prácticamente identifique esas características que les hacen diferentes a esto que es parte de la actividad eructiva. ¡No, hablar con ellos! ¡Que se hagan a favor de hacer un espacio para los niños! El Casanoticias estaba en la zona y documentó qué pasa cuando el río crece, qué pasa cuando el río hierve. Nadie puede cruzar y los comunitarios no tienen más opción que esperar en las orillas para llegar a su vivienda. Quiero que se despiden por acá, están esperando ahora para que baje el río. Sí, estamos esperando pero prácticamente ya nos quedamos incomunicados porque de cierta manera, así como ve usted ahorita aquí, así están los otros ríos del otro lado. Entonces, lo que se requiere aquí prácticamente es que ponga atención el gobierno para construir puentes de hamacas o no sé, o telepéricos para transportar a la gente porque totalmente quedan incomunicados. Hay necesidad de regresar y girar las viviendas y todo eso, pero con esas condiciones no se puede, es lamentable prácticamente. ¿A dónde se dirigía esto? Nosotros nos dirigimos de Escuintla, somos de la comunidad 15 de Octubre de la Trinidad, venimos a una reunión por esto mismo de lo que está pasando. Queremos de forma organizada saber qué hacer ante esta situación porque no queremos seguir sufriendo estos hechos. ¿Esto es normal que el río esté así crecido? Ah, ¿es normal? ¿Es normal para ustedes? Sí, es normal, acá es normal para los otros. ¿Qué tanto crece? Ah, crece mucho más, ¿verdad? Pero ahorita que el volcán hizo de erupción, ¿está peor? Sí, ahorita está peor, de ayer y hoy está peor que el otro para acá. Porque si se puede dar cuenta, miren, seco y ojo, bajó, ¿verdad? Acá no ha llovido, arriba sí ha llovido, ¿verdad? ¿Han habido accidentes respecto a esto acá? No, por el momento no ha habido nada, ¿verdad? Por el momento todo ha sido tranquilo. Prácticamente ahorita usted está esperando que baje para lograr pasar. Así es, estamos esperando, ¿verdad? Por el primer lado, ¿verdad? Hay uno de aquí para allá y ya para acá, ¿verdad? ¿Esto es de todos los días? Esto es de todos los días. Esto es de todos los días. ¿A qué hora es el momento que pasa el ajáraga? Pues cuando logra dejar de bajar, ¿verdad? No se lo logra escuchar la gente, ¿verdad? Para no poder llegar a los destinos. Eso es lo que es Zapote, Trinidad, Cerna o Santa Marta. Llevan lo necesario para el sostén de sus familias. Sus perros los acompañan. Los más arriesgados atraviesan en motocicleta. El resto camina por las orillas del río tras el descenso de los lajares. Cargan en la espalda lo que pueden, además de la pena que llevan a diario al saber que habitan zonas que prácticamente quedaron incomunicadas después que el volcán de fuego mostró su furia.